El rescate bancario a España da un respiro a la economía del país. La Bolsa de Madrid abrió al alza un 5,61% mientras que la prima de riesgo descendía 22 puntos básicos hasta situarse en los 467. El Ministerio de Economía ha comunicado que el calendario para la venta de deuda no se modificará y que va a trabajar en la consolidación de las reformas fiscales y estructurales. Para el Gobierno Central la concesión de un máximo de 100.000 millones de euros para la reestructuración de la banca es una victoria, aunque no es un argumento compartido por todo el mundo. Están diciendo que no al rescate y esto es un rescate. Ellos criticaban siempre a Zapatero porque decía que no le decía la palabra crisis y ellos no están diciendo tampoco la palabra de rescate y no me parece bien. Me parece que nos hemos hipotecado y la democracia se queda sin ningún valor porque ya no manda los votos que ha elegido el pueblo sino que manda el dinero. Una buena noticia ante el enorme reto, la reforma bancaria que se le presenta al nuevo gobernador del Banco de España, Luis María Linde, que tomaba posesión este lunes de su nuevo cargo.